Hola, bienvenidos a mi canal Inventa con Rosemary. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta flor. Es súper fácil de hacer, ya lo verán. Para hacer la flor, estaré utilizando esta cinta y unos limpia pipas. Lo que voy a hacer es medir mi limpia pipas. Voy a coger 14 centímetros y esto lo voy a doblar. Lo voy a apretar para hacer este pétalo. El pétalo tiene que quedar como de 6 centímetros y medio, pero no importa, de 6 o 7 está bien, o hasta más pequeño. En la parte de arriba voy a agarrar el pétalo y lo voy a abrir para darle esta formita. Si ustedes quieren dejar el pétalo redondo, lo pueden hacer. Ahora le voy a poner un poco de silicón caliente al limpia pipas y esto se lo estaré pegando a la cinta. Ya yo he hecho una flor similar a esta, así es que si vieron ese video, es el mismo proceso. Esto lo voy a presionar y lo voy a dejar hasta que se seque. Yo tengo la cinta encima de un papel encerado para que el silicón caliente no se pegue de mi mesa. Esto lo voy a cortar, le voy a cortar todo al jarededor y como pueden ver, se pierde mucho material haciendo el pétalo de esta manera. Así es que decidí ponerlo de esta manera, así puedo poner más. Y aquí están mis pétalos. Para hacer esta flor, vamos a necesitar siete pétalos. Voy a usar esta cadenita de diamantes. Yo la compré en Amazon. Le voy a dejar los materiales en la cajita de descripción. Le voy a poner un poco de silicón caliente y le voy a ir pegando la cadenita encima del limpia pipas, así todo alrededor. Esto lo voy a hacer con todos los pétalos. Tengan mucho cuidado para que no se quemen. Si ustedes no tienen esta cadenita, pueden utilizar una cinta plástica de esa cinta que yo he utilizado. Le voy a dejar una foto aquí. También le pueden poner escarcha, así alrededor. Le ponen una línea de silicón caliente y le agregan la escarcha. O lo pueden dejar así porque también se ve bonito. Esta flor, ustedes la pueden hacer también con un pedacito de tela, de un forro de almohada, una cortina, cualquier pedacito de tela que le quede por ahí. Porque como vieron, yo tenía un pedacito de cinta y con eso pude sacar mis pétalos. Aquí solamente le estoy cortando un poco de la cinta que le quedaba en el lado. Miren qué bonito quedan los pétalos. Ahora voy a hacer el centro de la flor. Voy a usar esta bolita. La puse en el alambre. Es de calibre 26. Yo pensé que iba a utilizar dos de esas bolitas, pero al final solamente voy a usar una. Hice lo mismo con seis perlas. Aquí lo que voy a hacer es ponerle las perlas alrededor de la bolita. Si se le hace difícil encontrar las perlas, lo que pueden hacer son bolitas con el papel higiénico que yo estuve haciendo en otro video. Eso se lo voy a dejar en la cajita de descripción. Ahora que ya acomodé el centro a mi gusto, le estaré pegando los pétalos. Le voy a dejar el centro un poquito para arriba que resalte y los pétalos se los voy a ir poniendo en los lados. Miren qué hermosura. Ya luego, cuando terminen, podrán arreglar el centro a su gusto si tienen que mover unas perlitas para acá o depende de lo que ustedes utilicen. Aquí usé un limpia pipas para apretar los pétalos y voy a continuar agregándole pétalos y apretándolo con el limpia pipas. Así de esta manera. Seguiré haciéndole lo mismo hasta agregarle todos los pétalos. Ya luego que termine de agregarle los pétalos, voy a doblar todos los limpia pipas. Lo voy a apretar. Si ustedes le quieren poner un palito de madera para que el tallo sea más largo, lo pueden hacer. Aquí solamente estaré organizando los pétalos. Quiero que todos los pétalos queden al mismo nivel. Miren qué hermosura. Aquí lo único es organizar el centro y listo. Aquí está nuestra flor. Miren qué hermosura. Esta flor es mi favorita. Yo sé que yo dije que la anterior que había hecho era mi favorita, pero esta ya le pasó. Yo estoy encantada con esta manualidad. Como le dije, iba a ser súper fácil y ustedes vieron que es muy simple de hacer y miren qué belleza. Muchas gracias por ver mis videos. Si tienen alguna pregunta de esta o otras de mis manualidades, por favor dejen un comentario y yo trataré de ayudarle lo mejor que pueda. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Muchísimas gracias.